Aquí tenemos una berenjena, media taza de elotes, necesitamos dos tomates roma, una cebolla pequeña y un ajo grande, un poco de pimienta. Vamos a picar la berenjena en cuadritos pequeños. Vamos a comenzar poniendo un poco de aceite de oliva, enseguida vamos a agregar la cebolla. Vamos a mover y vamos a esperar a que la cebolla cambie de color para enseguida agregar el ajito. En este momento vamos a agregar el ajo. Vamos a mover, lo dejamos dos minutitos. Vamos a agregar el tomate. Lo dejamos dos minutitos más y enseguida agregamos las berenjenas. Es momento de agregar las berenjenas. Vamos a mover. Y lo único que le vamos a agregar va a ser un poco de pimienta. Esto es al gusto. Y en este momento vamos a agregarle también media taza de elotes. Como pueden ver amigas, ya dejé cocinando estas berenjenas. Las puse tapaditas, verdad, para que ustedes las tapen allá en casa. Están aproximadamente ya, las dejé diez minutitos y en este momento le vamos a apagar y vamos a servir estas ricas y deliciosas berenjenas con elotitos riquísimas. ¡Riquísimas! 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 ¡Riquísimas!